Parceros, hace rato no les mostraba un video de configuración del control y le he cambiado una cosa a la configuración del control que no sé si sea afecto o placebo, pero me ha servido y quiero compartirlo con ustedes. Ahora, esto no es algo que yo me inventé o que yo descubrí como tal. Esto es algo que le vi a este parcero. Miren, este parcero. Este es un jugador. Él es top 200 en el mundo. Como pueden ver, él es 150. Y él es como un coach de ProPlayers y eso, ¿no? Me vi este video, me pareció interesante lo que decía y dije, pues quiero compartirlo con ustedes. Es alguien en inglés. Si no me acuerdo, lo voy a tratar de dejar en la descripción el canal de él, por si sabe en inglés y quieren ver. Él hace muchos videos de FIFA, de cómo ser mejor y todo eso. Pero de todas maneras, antes de empezar, recuerden que UZB.com es la mejor página para comprar monedas. Si introducen el código GORI le dan hasta un 6% de descuento. Link está en la descripción. Ahora sí, les estaba diciendo que el hombre... A ver, pues este es el video del control y los settings de la cámara. Pero él tiene un poco de videos, ¿ok? Así se llama él, John Sims Food Coach. Por si lo quieren ir a stalkear y pueden aprender cosas de él. Aunque es una persona que veía en Estados Unidos. Y la conexión de ellos no es lo mismo que la conexión de nosotros. Pero dijo algo muy interesante en su video. Y es de lo que quiero hablar. Bueno, no le voy a mostrar el video de él como tal. Voy a ir sobre lo que yo hago porque yo no hago todo igual que él. ¿Ok? Él, por ejemplo, yo tengo en ayuda tiro, lo tengo en asistido. Él lo tiene en precisión. Pero él dice que él no dispara mucho de fuera del área. Yo creo que precisión es muy bueno si la conexión vuela y uno puede tocar, tocar, tocar y entrar al área y meter gol. O que el skill le salga a uno para uno poder quitarse el defensa de encima. Pero si no, uno necesita tener esa opción de poder disparar desde fuera del área. ¿Ok? Definición precisa. Lo tengo activado. Por lo general lo desactivo. Pero me estoy obligando a aprender a usarlo así tenga delay. Bueno, esto. Yo ya les había mostrado esto más que todo. Este. Esta es la opción que el hombre habla. Yo la tenía en Tarding. ¿Verdad? Y él dice algo muy interesante. Que él le llama entrar a la... The cue. ¿No? Y el cue es como una lista de espera. Ahora, ¿qué significa la lista de espera? Yo no sé. Él es como programador o algo. Entonces, él trata el juego como un... Como un programa. ¿No? Y en el programa uno entra a una lista de espera según los que... Los comandos que uno mete. ¿Verdad? Entonces, si uno hunde el botón de pase y lo tienen tarde. Eso significa que se demora un poquito más el comando en ejecutarse. ¿Verdad? Entonces, digamos que yo quiero pasar el balón y hacer una carrera creativa. ¿Verdad? Donde yo le digo al jugador para dónde quiero que vaya a correr. Cuando uno lo tiene en Tarde. Entonces, el uno tratar de hacer la carrera creativa. Se va a demorar más la animación en registrarse en la lista de espera. ¿Sí me entienden? Pero si uno le pone aumentar potencia significa que apenas uno termina de darle potencia al pase. Uno ya puede hacer otra acción. ¿Sí me entienden? O sea, si uno tiene Tarde, uno tiene que llenar la barra de poder para donde uno va a hacer el pase y después apuntar a donde uno quiere mandar el pase. Y el juego tiene que esperar por si acaso uno quiere cambiar. O sea, como que ya no se la quiero pasar a él sino a otro. Y uno tenga la opción de cambiar el pase. Entonces, el juego tiene que esperar. Entonces, si uno manda el pase, el juego tiene que esperar al siguiente comando. Y digamos que uno quiere recibir y hacer un skill de una, a veces no le va a salir. Porque el juego está esperando a que se ejecute toda la animación del pase, de la dirección y todo, para uno después recibir y hacer el skill. Entonces, a veces no registra. Pero si uno lo tiene en aumentar potencia significa que apenas termina dándole poder al pase, ya no puedo cambiar para donde quiero pasársela. Digamos que me arrepentí de pasársela a él o al otro. Ya no lo puedo cambiar. Pero cuando yo reciba puedo hacer animaciones de una o puedo hacer una carrera creativa de una. Y esto es algo que me ha parecido muy bueno. Lo de inicio de la animación no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque esto, vean, dice, quien vaya a recibir el pase se bloquea anticipadamente. En el mismo momento en que empieza la animación de golpeado. Yo lo intenté y lo que termina pasando es que uno apenas hunde el botón de pase, ya el pase está predeterminado para donde va. Y este juego no está listo para esa velocidad. Entonces, lo que uno termina haciendo es que apenas hunde el botón de pase, si mi jugador está corriendo, ya el pase va para donde estaba el jugador antes. Antes de correr. Entonces, no es buena idea. Lo mejor para mí está entre aumentar potencia y tarde. Pero le he encontrado el gusto a aumentar potencia porque, como les digo, uno hace el pase, uno puede jugar el tiki-taka, pero apenas uno recibe, uno hace los skits más rápido. ¿Ok? Eso es algo que yo he sentido. Él tiene esto en elevado. De nuevo, yo creo que eso es más para personas que tienen buena conexión. Y otra cosa que él dijo, y yo lo he estado ensayando. Yo me cambié de defensa avanzada, me cambié de defensa táctica. Ahora, esto, recuerden, no lo digo yo. Lo dice alguien que es un pro en el juego, o sea, que es un top 200 en el mundo. ¿Verdad? Se hace 20 y ceros a cada rato. Y él dijo que él, un día, por equivocación, tenía defensa táctica prendida. ¿Verdad? Y que él estaba jugando contra, creo que un pro player que también es top 200. Y él era como que, parce, le estoy quitando el valor. Estoy como un monstruo defendiendo. ¿Qué está pasando? Y cuando se metió a revisar la configuración, la tenía en defensa táctica. Ahora, esto no me lo copié de él. ¿Ok? Yo ya venía usando la defensa táctica. Porque a mí también me pasó. Un día me cansé de que no me estuviera funcionando la defensa avanzada y me pasé a táctica. Y desde ahí iba fenomenal. ¿Ok? Entonces, algo para personas que pronto les esté costando defender. Antes del parche, la defensa avanzada me estaba funcionando fenomenal. Después del parche me pasé a táctica. Y es otro juego. O sea, puedo defender mucho mejor que antes. Hay partidos donde como que la animación, por la conexión, como que la animación no sale. Pero son más los partidos donde puedo defender que los que no. ¿Ok? Y antes en defensa avanzada era el 90% de partidos no podía defender. No me salían las cosas, ¿no? De nuevo, lo digo yo. O sea, esto no se lo copia el otro man. Pero el otro man también lo dice. Y les voy a mostrar rápidamente. Sé que les dije que no iba a mostrar el video de él. Pero les voy a mostrar como para que me crean, ¿no? Vean. Si ven que él utiliza precisión para ayuda de tiros. Que yo les dije que para mí eso no. Tiene el time finishing. Vean, power up. Esto es lo que yo les digo de no tenerlo en tarde. Él lo tiene en power up. O sea, en aumentar potencia. Y es cuando él explica todo eso de la lista de espera y eso. Él dice que él lo tenía antes en tarde. Pero él después lo cambió a power. Vean, ahí está explicando lo de la lista. Ahora, miren. Tactical defending. Defensa táctica. Él dice que él estuvo usando defensa avanzada. Que él la usaba. Pero que la defensa táctica, a la hora de la verdad, es como tener la defensa asistida. La defensa te está ayudando a defender un poquito más. Y lo he notado muchísimo. Como les digo, es algo que yo no hacía. Antes también me estaba yendo muy bien con la defensa avanzada. Pero desde el parche no me da muy bien, parceros. Y quería compartir. Eran esas dos cositas. No me acuerdo si había otra cosa que él había dicho. El más cerca del balón. Yo lo cambié más cerca del balón. Y también me está yendo mejor. Porque yo lo tenía en clásico. Pero yo siento que el... O sea, si tú eres una persona que utiliza mucho el L1 para cambiar de jugador a la hora de defender. Te recomiendo que quédese en clásico. Pero si eres una persona que más que todo utilizas es el análogo para cambiar de jugador a la hora de defender. Y solamente utilizas el L1 muy esporádicamente como para cambiar al jugador que más cerca esté a la pelota. Pues la misma cosa lo dice. Uno quiere cambiar solamente usar el L1 para cambiar a la persona que más cerca tiene el balón. ¿Ok? Entonces, de nuevo, si ustedes más que todo cambian es con esto. Y solamente usan el L1 en emergencias para cuando alguien recibe. Y ustedes quieren pasar rápido al que tiene el balón más cercano. Pongan esta. Esto lo estoy usando yo y me está yendo fenomenal con esto. Voy a ver si hay alguna otra cosa. Ícono de cambio futbolista. Me ha servido mucho para los tiros de esquina. Y ya. Del resto todo es lo mismo. Quería hacer este vídeo porque en verdad... Por ejemplo, yo en este momento estoy... Creo que a un partido de división élite. Entonces, pues, yo no soy el mejor del mundo jugando. Y yo no juego de pronto tanto como este parcero que les mostré. Tampoco tengo la conexión que él tiene. Pero nosotros estamos a un partido de élite. ¿Verdad? Y no soy una persona que juegue esta vaina muy seguida. ¿Ok? Entonces, las cosas que estoy usando me están sirviendo. Y espero también les ayude a ustedes. Parceros, ya les he mostrado mi táctica primaria para atacar. ¿Verdad? Pero, ayer les mostré unas tácticas para cerrar los partidos. Que me la pidieron también. Se las voy a dejar ahí al lado. Hagan clic allá. Si quieren una táctica bien rata para cerrar los partidos. Esa es. ¿Ok? Se les quiere. Se les ama. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en la próxima. Chao, pesca.